Bueno, ¿qué relación hay entre el movimiento circular y las magnitudes del movimiento rectilíneo? Me explico. Yo te dije ayer que el radian era la medida del ángulo donde el arco era igual que el radio. ¿Vale? Entonces yo puedo decir que el arco, que por ahí le ponen S, no sé por qué, arco igual a ángulo por radio. El arco es el ángulo por el radio. De modo que si el ángulo fuera un radian, un radian mide lo que mide el radio. Por ejemplo, si el radio fuera 4 metros, esto mediría 4. Si el arco es igual al ángulo por el radio, esto es el espacio, la velocidad lineal va a ser la velocidad angular por el radio. Y la velocidad, perdón, la aceleración va a ser la aceleración angular por el radio. A esta aceleración se la llama aceleración tangencial. Y ahora vamos a ver por qué. Si yo tengo dos cuerpos dando vueltas en dos círculos concéntricos, la velocidad angular de los dos puede ser la misma. Si los dos van igual, la velocidad angular es la misma, porque recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo. ¿Pero cuál va más rápido? Este tiene que ir más rápido. Porque tiene que recorrer más espacio en el mismo tiempo. Entonces, cuanto más lejos estés del centro, más rápido tienes que ir para conservar la velocidad angular. Este puede ir más tranquilito. Y hace lo mismo que este. Y este, y yo, y yo, y yo. Por eso los corredores siempre se intentan meter por dentro de la curva, porque van a recorrer menos espacio. Es decir, tú ves una carrera de atletismo y todos van por dentro. O lo intentan. El que va por fuera va a correr más que el otro. Y se va a cansar más. Una injusticia muy grande. Bueno. Vamos a dar una curvita. ¿Vale? Tienes tu coche y tienes tu curvita. Qué curva más fea. Ponele un poquito más curvita. Una cosa así. ¿Vale? Si tú quieres dar una curva, ¿qué es lo que cambia? En el coche. Tú puedes dar una curva siempre yendo a 100 km por hora. Pero la velocidad cambia. Tú dirás, no, la velocidad es siempre 100. No. La velocidad... En este caso tiene dos componentes. La velocidad aquí sería así, aquí sería así, aquí sería así, aquí sería así y aquí sería así. La velocidad tiene dos componentes. Una que es... ¿Perpendicular? ¿Perpendicular? Esto sería la velocidad. La velocidad tiene dos componentes. Una componente normal. Normal quiere decir perpendicular a la trayectoria. ¿Vale? Y otra que es tangencial a la trayectoria porque es tangente al recorrido que sigue. ¿Vale? Para que tú hagas una curva, el coche no puede seguir con esta velocidad. Porque si no haces una recta. ¿Cómo le imprimes velocidad? Doblando el... ¿El qué? Doblando el volante. Vale, pues cuando doblas el volante lo que haces es darle una velocidad normal. Una fuerza hacia el centro de la curva. Entonces puede dar la curva. La velocidad cambia, pero no cambia el módulo de la velocidad. Es decir, la velocidad siempre es igual de larga. Lo que cambia es la dirección de la velocidad. ¿Vale? En vez de ir siempre así, va cambiando. Cambia la dirección. Pero el módulo no cambia. Bueno, pues a la parte de la velocidad que va hacia el centro se la llama velocidad normal. Y a la que hace que siga andando se la llama velocidad tangencial. Entonces, en un movimiento circular uniforme... La velocidad angular es constante. Es siempre la misma. Y no hay aceleración tangencial. Sin embargo, si hay aceleración normal. La fórmula de la aceleración normal es la velocidad al cuadrado partido el radio. Y es la que hace que el coche dé la curva. Es la que hace que cambie la dirección de la velocidad. El módulo no cambia, ¿no? Siempre es la misma. Pero tiene que ir cambiando la dirección porque si no se sale de la curva. Por ejemplo, la Tierra, cuando da vueltas alrededor del Sol, si no existiera el Sol o si el Sol desapareciera de pronto, la Tierra haría así. El Sol es el que tira de la Tierra para que siga esta trayectoria. Y la Tierra tira también de la Luna. De hecho, la Luna está cayendo sobre la Tierra, pero cayendo tan lentamente que no se nota. ¿Qué más? Y en un movimiento circular uniformemente acelerado... ¿Hay aceleración normal? Sí. Porque tiene que hacer una curva, pero también hay aceleración tangencial. Entonces, un problema tipo de esto sería... Un coche da una curva... ...a una velocidad de... ...108 kilómetros hora, que ya sabemos que son 30 metros por segundo. Si el radio de la curva es 20 metros, calcula la velocidad angular y la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad angular? Como la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, puedo decir que la velocidad angular es la velocidad linear partido el radio. Es decir, que sería 30 partido 20. 1,5 radianes por segundo. ¿Cuál es la aceleración normal? La aceleración normal es la velocidad linear al cuadrado partido el radio. Sería 30 al cuadrado partido 20. Que es 900 partido 20, es 45. ¿Vale? Que sería metros partido segundo al cuadrado. Y la aceleración tangencial, ¿cuál sería? 0. ¿Por qué? Porque no está acelerando mientras da la curva. Da la curva a la misma velocidad. Lo único que cambia es la dirección de la velocidad, que va siendo así. Pero el módulo no cambia. La velocidad es siempre igual. La aceleración tangencial tendría, si entrara la curva acelerando. Cuando te saques el carnet ya te dirán que cuando llegas a una curva no tienes que frenar. Tienes que ir bien, a una buena velocidad, y cuando entras en la curva acelerar un poquito porque hace que el coche se agarre más. Acelera, no mucho. Habéis dado a poner a 200, todavía no. Todavía te ponen una multa. Tenéis tranquilito. Y acelera un poquito. ¿Qué más? Uno normalito y ya está. Por ejemplo. Un volante. Parte del reposo. Y acelera a dos radianes partido segundo al cuadrado. Y te van a pedir, por ejemplo, velocidad angular a los 10 segundos. Aceleración tangencial y aceleración normal a los 10 segundos. Entonces, esto es muy fácil porque la velocidad angular es, la velocidad angular inicial, si parte del reposo es 0, más la velocidad angular, digo la aceleración, que es 2, por el tiempo. A 10 segundos de empezar el recorrido, tendré una velocidad angular de 20 radianes por segundo. Por ejemplo, la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Así que me falta darte un dato. Será en un volante de 15 centímetros de radio. Entonces, aquí sería la aceleración, que es 2 radianes por segundo al cuadrado, por 0,15. La aceleración tangencial sería 0,3 metros partido segundo al cuadrado. Y para calcular la aceleración normal, que es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio, tendría que calcular la velocidad lineal. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, que sería 20 por 0,15, que es 3 metros partido segundo. Así que la aceleración normal sería 3 al cuadrado partido 0,15. Y 9 partido 0,15 es... ¿Cuánto es? Calculadora. 60 metros partido segundo al cuadrado. Fíjate que la aceleración tangencial es muy pequeña, pero la normal es muy grande. Va acelerando... ¿Eh? Calcula. Calcula.